Para la Administración Municipal de Angostura, nuevo comienzo para el progreso, es de gran complacencia contarle a nuestra comunidad angostureña las acciones emprendidas en estos primeros 100 días de gobierno por un gran equipo de servidores públicos en cabeza de nuestro alcalde Gregorio Gutiérrez González, una administración de puertas abiertas a nuestra comunidad campesina. Muy buenos días para toda la comunidad del municipio de Angostura. Sí, seguimos avanzando, Pedro, en el plan de desarrollo. Ya estamos en la etapa final, lo presentamos el 30 de este mes como manda la ley a el Consejo Municipal para que ese honorable Consejo Municipal ya haga el estudio correspondiente, los ajustes, los requerimientos para ya comenzar a partir del mes de junio a desarrollar este plan de desarrollo. Pero no nos hemos detenido. En ese momento ya se adjudicó la licitación del puente de ventiaderos. Gracias a Dios, esta semana o la próxima semana ya comenzamos a construir el puente de ventiaderos para nuestras queridas comunidades de esa parte, de Guantero, de San Alejandro, los que vayan a ir a estudiar de pronto acampamento sobre el río Nechí. Igualmente, hemos sacado algunas partidas y distribuido, tanto en la zona urbana como rural, 700 mercaditos o bonos alimenticios, quíes alimenticios. De la Gobernación de Antíocas nos mandaron 248, también ya lo repartimos. Igualmente, del Ministerio nos mandaron 120 bonitos para las personas mayores de 70 años. También ya repartimos estos bonitos o lo estamos repartiendo, ya vienen con el nombre de delegación de la persona a quien se va a beneficiar de este bonito. Seguimos avanzando también organizando en el hospital, alimentando el hospital con medicamentos, con algunos antibacteriales, con alcohol, con guantes, con tapabocas, para que las personas que vayan allí se beneficien de todos estos productos. Si el municipio sigue apoyando el hospital y con la ayuda de Dior, vamos a ir a la DIAN, apenas termine este proceso, esta emergencia sanitaria, apenas termine ahora el próximo mes de mayo, a la DIAN para que nos den el NIT para poder liquidar la fundación. Y así podamos tener recursos a nivel nacional, a nivel departamental para fortalecer el hospital. También se va a presentar un proyecto de la Casa de la Cultura, un proyecto para la remodelación de la plaza o el parque principal. Igualmente, ya presentamos las de las 48 casas por regalías. Ya presentamos el proyecto del Puente de la Guajira a mis amigos y familiares, todos los residentes de la vereda de la Guajira, de estas veredas del Oriente, de Guanteros, de estas veredas de Tenche Algodón, de Tenche Viejo, que se benefician del Puente de la Guajira, de Santa Teresa y de Palmas. Vamos a organizar para que este proyecto nos salga. Igualmente, unas placahuellas. Estamos terminando la placahuella ya de Guanteros, se terminó, pero vamos a organizar la placahuella de la concesión. Seguimos avanzando, con poquita plata, pero con mucha ganas de trabajar y con muchas cosas que vamos a hacer. Apenas al primer plan de desarrollo, comenzamos el desarrollo del municipio, el desarrollo sostenible, el apoyo para la mujer cafetera, para la mujer a cabeza de familia, para la mujer campesina y para la mujer panelera.